¡Uf! ¡Qué buen tema! ¡Vacílatelo! ¡Bombardes! ¡Samuelo Narcón! ¡Ales! ¡Samil! ¡Y Samuelito! ¡DJ Nelson! ¡Soltando pura tiza! ¡Durísimo! Esperé que llegara la noche para visitarla Muy alegre, ya ven Cuando llegue a su casa sonriente Salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento al otro me dijo Que no me quería Le hice tiempo perder Eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste Nunca lo imaginé Pasó la noche yo pensando en las palabras de ella Retorno al día Y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad Dentro y en mi vida Y en mi vida y todo de mí Y me quedarán Y me quedarán Recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar Hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Escúchalo DJ Nelson Castilla Y el que pone el mejor vallenato Para que te espeluques un buen rato Para la mamá Me encargo un parí Nace el ángel Para el mar Mi padre leonardo Mi rosado Yo no entiendo por qué En tanto tiempo No me dijo nada Y me hizo enamorar Si no tenía seguro Lo nuestro Ha debido decirme Ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta Porque el engañado En este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo Y desde su reino También la enseñará Yo no quisiera Que ella sienta lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte Y mata la alegría De un hombre bueno Yo solamente le deseo Del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo Ahora mismo estoy viviendo Tu sinceridad Destruye mi vida Y todo de mí Y me quedarán Recuerdos que nunca Podré olvidar Para terminar Hay muchas maneras Tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona No va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada Por Dios Te hubieras quedado Callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada Por Dios Te hubieras quedado Callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada Por Dios Te hubieras quedado Callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada Por Dios Te hubieras quedado Callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada